Es una preocupación permanente y habrá otra. Quiero referirme al tema de Gasser. Hay una nota, un borrador de nota que circula entre los miembros de la coordinación y por un lado tengo aquí la copia de mi opinión. Como eso no trasciende a mi plenario, la quiero expresar en voz alta y lo que decida la asamblea lo acataré. Quiero expresar mi opinión al respecto. La nota tiene elementos o aspectos que yo compacto totalmente. En el fondo son dos. Ha sido mi prédica siempre, la prédica del polo plural, en la Comunidad Judía de la Ciudad de Buenos Aires, está compuesta por tres instituciones que mantienen su pensamiento permanente, en donde se plantea la necesidad de que se pongan en vigencia cuanto antes la resolución de Naciones Unidas sobre la necesidad de que haya dos estados soberanos y libres que compartan la frontera sin que eso implique ningún tipo de agresión, en par y en operación mutua. Que además sea importante e imperativo que en este momento de la crisis de la región se modere cualquier tipo de actitud o desaparezca cualquier tipo de actitud bélica que no hace más que agigantar los problemas porque esto tiene solución política no militar. Quería simplemente agregar a lo antes dicho que en las consideraciones que se puedan realizar en torno a la problemática actual, no se puede dejar de puntualizar que se han estado realizando por ambas partes acciones bélicas que no deben continuar. Evidentemente la acción bélica de Israel es mucho más grave, más profunda y más danina para la población asentada en Gaza, pero también ha habido acciones desde Gaza a Israel que no se pueden negar, no se pueden omitir, sobre todo, fundamentalmente porque el movimiento que controla Gaza no es un movimiento de liberación nacional y social, no es ni Mandela, no es ni Lumumba, ni nada que se le parezca, es un movimiento fundamentalista dedicado a acentuar el carácter religioso de su postura, donde no hay elementos que coexistan con un proyecto político de transformación social como fueron los movimientos de liberación nacional y social en Asia y en África contemporánea. Yo quiero puntualizar esto porque hay quizás alguna confusión en la opinión pública que puede asignar al proceso que se vive que lo soportan los pueblos, no los gobiernos. Los gobiernos en ese sentido están profundamente incindidos en los objetivos reales de paz y convivencia y consistencia pacífica de los pueblos y deseo que eso se manifieste en forma explícita. Muchas gracias.